La contribución más importante del tipo realista al entorno de trabajo es la comprensión práctica y técnica. Si tiene un puntaje alto en este tipo, probablemente prefiera el trabajo físico, manejar herramientas y sea bueno para reparar y construir cosas. Lo más probable es que aprecie los procedimientos claros y observe resultados concretos de lo que hace y se vea a sí mismo con los pies en la tierra, realista y práctico. Las personas que puntúan alto en este tipo son especialmente solicitadas en áreas tales como artesanía y producción, construcción, transporte, agricultura, datos y tecnologías de la información.